Serán dos los gringos en el Congreso. La Universidad Autónoma de Tamaulipas no está preparada para atender a estudiantes viciosos. Niega Berlanga adjudicarse obras carreteras. En tanto que el Congreso local prepara un homenaje luctuoso en memoria del diputado Ángel Tito Rodríguez Aldíbar, el suplente de este último, Omar Elizondo García, tendrá que esperar dos semanas más antes de asumir la nueva responsabilidad, pero no será por su doble nacionalidad, la cual ya ha trascendido, sino por el acuerdo tomado entre Ricardo Gamondi Rosas y Enrique Blackmore Sper, los cuales han decidido guardar luto al difunto diputado. Sin embargo, Omar Elizondo García, quien fuera registrado en su ciudad natal, Laredo, Texas, se declaró preparado para asumir esta responsabilidad, con trabajo y dedicación, pues cree tener suficiente experiencia para cumplir con su nueva tarea, legislar. Ante el nombramiento de José Guadalupe Herrera Bustamante como nuevo coordinador de asesores, se dice que los cambios en el gabinete de Eugenio Hernández Flores continuarán. Entre la terna de personajes que se filtró para suceder a Herrera Bustamante, y aunque lo negaron por institucionalidad, se encuentran José Ives Oberón Tijerina, Antonio Martínez Torres y el diputado Guadalupe González Galván. En este sentido, y de ser Martínez Torres el elegido, se especula lo siguiente, Gamundi a la Secretaría General de Gobierno, Manuel Muñoz Cano como dirigente estatal del PRI y Enrique Blackmore Sper como titular de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local. Aunque son muy pocos los casos de universitarios que se han detectado adictos a algún tipo de droga, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José María Leal Gutiérrez, admitió que esta institución no está preparada para combatir este tipo de situaciones, por lo que canalizan a los estudiantes a otras instancias para el tratamiento del problema de drogadicción. El rector señaló que son anfetaminas, pastillas psicotrópicas e inhalantes los que más se consumen entre la comunidad estudiantil y lamentó que este tipo de consumo se den festejos fuera de la institución en donde la UAT ya no tiene injerencia. Ante las declaraciones de legisladores del Partido Acción Nacional sobre la asignación de obras a favor de la empresa GMC, propiedad de Alberto Berlanga Volado, secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Gobierno Estatal, este dice estar muy tranquilo consigo mismo y poder mirar de frente a la sociedad tamaulipeca, ya que en lo que se ha metido mano es en la asignación de los contratos, los cuales se los dan a empresas que saben hacer las cosas y no a sus amigos. Gracias. 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 Gracias.